Señoras y señores, hemos llegado a lo que es el Palmar Yokohua Y ya estamos en la playa En la playa del... Este es mi primer vlog para mi canal de YouTube Entré aquí a la sirena de Baní Voy a ver si consigo algunas cosas que pueda usar En lo que es en todo el trayecto del día Como les dije, hoy voy a visitar algunas zonas Que son bien turísticas aquí en Baní Y que espero que ustedes puedan llegar también Para que lo disfruten y para que vean que en la zona también del sur Hay zonas muy turísticas y muy bonitas que podemos visitar No solamente en la parte este del país La cual, la parte este del país, la zona más durita como Ávaro, Punta Cana y así Y es esa persona que también quieran invertir aquí en la zona sureña Puedan venir y verificar Voy a comprar dentro de la mochila Tengo igual dos mochilas Y se me olvida que deje en la cartera Para pagar lo que voy a comprar dentro de la mochila Increíble ah no de grande soy yo bueno estos son los lockers como ya le he dicho se guardan las mochilas y las mochilas por cada fin a sacar la cartera a los tinerillos estoy aquí en espera de la persona que me va a venir a buscar y salir de la serena acabo de hacer mi compra ahora me voy a juntar con la con la persona que me va a guiar en la zona de baño con mi pana carnito donde 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 se quedó no 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 yo lo llamo y lo califico ya me pondré al Carlito ¡Qué rabiosa! Dígamelo Carlito, con lo que? Dígamelo a ver, ¡ay mi madre! ¡Ay mi madre! Este es el Mr. Carlito El Mr. Carlito que le da este cariño, pero es mujer Tienen que decirle Carlote Dicen que parecemos hermanos Que nos parecemos, porque somos los dos Fuertecito Y nada, Carlito, aquí estoy documentando todo Para el canal de Youtube Así lo ven Yo les digo que usted puede ser un vía turístico Carlito, compre alguna cosita ahí De celular Compre alguna cosita ahí que podemos usar para Y aquí vamos camino a una de los De la zona Turística de aquí de la zona de Mar Aquí nos dirigimos, ¿a dónde Carlito? A las dunas y a las salinas Así que, cuando lleguemos allá le vamos a seguir Gente, miren que chulería aquí, miren Aquí como Podemos observar las iguanas La calle están Aquí tenemos el burro chivo Aquí tenemos el burro chivo 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 Su której Y esta es la base naval de la caldera. Y vamos a ver el proceso de como ellos producen la sal, que realmente me intriga como que como se hace todo esto. Realmente nunca había tenido la oportunidad de venir hasta aquí. Nada, vamos a ver. Aquí estamos aquí con, ¿cómo se llama? Benito. Benito aquí nos voy a enseñar de como el proceso de como se hace la sal. El proceso de la sal, la sal se procesa con el tipo, con injusticia, con el sol y la brisa. O sea, que no le echan nada. No echan nada. Nada más el sol y la brisa. O el agua del mar. Lo saca el agua del mar, lo pasan para el calentador. Que se llama el listador. Entonces lo pasan para el listador. ¿Cuál es como se llama el listador? El calentador. Es que le pasa el agua del mar. Lo saca el agua del mar, lo pasan para el listador. El calentador, para que vamos entendiendo, es como la piscinita esa, donde le echan el agua. Donde le da el sol y el sol y la brisa se encargan de hacer el azar. Y le pasan el agua en la poza. Aquí le ponen a un nivel de 20 grados. Aquí donde se empieza a acuadar la sal. Entonces, la sal, después de un mes, un mes de día, se produce la sal. A ver, entonces se deja en el agua acumulada dentro de estos pozos. Ajá, calentador. Ah, calentador. Se calienta el agua y le chiquea el agua. La chiquea una bala de chiqueado. ¿Ustedes lo viven chiqueando? Sí, está un chiqueado el país. Le chiquea el agua, le ponen la aguanta del nivel. Y a lo que pasa para la poza. Y la poza va a bajar, va a bajar con el sol y la brisa. Se va acumulando. Acumulando de tiempo a tiempo. Con el sol y caliente. La temperatura caliente y la brisa. Sí, calma la sal. Ahí está. Cuando el cupo de llave, no se puede. En esa especie de trencito, se desplazan para buscar la sal. Vamos a poner la sal. Si vamos a poner la sal. Sí, está ahí. ahora ¡Gracias! Entonces, Benito nos cuenta que ellos, luego que la sal ya esta cuajada, entran en una especie de botecito con balas, llenan el bote y con el bote la trasladan hasta la orilla. Entonces, en la orilla, una vez que esta en la orilla, se bota en ese vagón y una vez bota en ese vagón, entonces se lleva hasta ahí, hasta ese punto de tracción, que es donde esta la pila de sal, y entonces ya esta lista para ser transportada a los diferentes puntos donde se vayan a llevar la sal. Entonces, estos son los calentadores, como él le dice, especie de piscina, donde se procesa la sal con el calor y la brisa. Vamos aquí a lo que es las dunas de las calderas, en Baní, las dunas de Baní. Vamos a ver. Tiene mucho turista aquí a reconocer esta parte. Realmente es muy sur. Es como una parte desértica. Vamos a ver. 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 Estamos en la pez. Vamos. ¡Gracias! Aquí en las dunas de Baní. Es espectacular. Muy chulo, muy chévere. Recomendado. Si usted quiere venir a coger un chín de sol, usted sabe poder venir aquí. Pero va a coger sol de mar. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Es aquí el príncipe de Alibaba Shuba. Realmente es un trote. Así que pueden venir aquí a la Duna de Baní. Es algo muy chulo, muy chévere. Mucho sol. A la gente que le gusta coger sol pueden venir para acá. Pueden coger su sol bacalo. Aquí el príncipe Mazabura. Le envía saludos. Señoras y señores, hemos llegado a lo que es el Palmar de Ocoa. La playa, una playa de verdad que demasiado chévere. Vamos a verificar, mire ahí la playa. Ahí donde se ve desde acá. Y ahora mismo vamos a estar verificando como es todo. Así que ya les chequé. Y ya estamos en la playa. En la playa del Palmar de Ocoa. Nos vamos a meter ya. Viste el Carlito. Vamos al Palmar de Ocoa. Una maravilla. Miren esa figura. Una maravilla. Esas dos figuras. Vamos a meter ahora mismo a la playa. Hey, está chulo. Está chévere. De verdad que sí. El hombre se ha puesto ahora a jugar Free Fighter. Estás harto de pecado. Ahora no. Ya no se quiere meter para la playa. Bien, bien. Ganaron ellos. Quienes ganaron? Ellos. Quienes son ellos? Los con tristantes. Mmm. Como te tienen con tristantes. Hombre jugando Free Fighter. Gente, ya se termino lo que era el día aquí, el pasadía que teníamos. Están ahí Carlitos. Están ahí ya. Están ahí ya. Están ahí ya. Están ahí ya. Están ahí ya la última fase fue aquí en. En la. En la. En la. En la playa de Palmar de Ocoa. En la playa de Palmar de Ocoa. Y ya, no. Y decidimos el hogar porque ya. Ya está bueno. Hay que. Descansar. Ya hemos andado mucho. Así que. Ya te de salgo. No. No. Vamos bien.